Nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana-nanana Siento el ritmo del calor de tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantastía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh, dame ya tu calor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, quiero probar tu sabor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantastía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh, dame ya tu calor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, quiero probar tu sabor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, ayúdame por favor, cálmame este dolor Siente el ritmo y el calor de tu cuerpo interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantastía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh, dame ya tu calor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, quiero probar tu sabor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantastía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh, dame ya tu calor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, quiero probar tu sabor Oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh und...